Los mercados siguen asimilando el plan anticrisis que implementaron autoridades mexicanas la semana pasada, ya que la bolsa mexicana avanzó 0.4%, el principal indicador terminó en las 43.546 unidades, y el peso mexicano siguió recuperando terreno frente al dólar. En este sentido, la divisa estadounidense se cotizó en 17.60 pesos a la compra, en 18.30 a la venta, es decir, 10 centavos abajo del pasado viernes. En tanto, el dólar interbancario se colocó en 18.04 pesos a la compra y en 18.05 a la venta, 15 centavos abajo del viernes pasado. De acuerdo con Cibanco, el comportamiento del petróleo continuará como uno de los catalizadores más importantes para definir el tipo de cambio, y por su parte el euro se compró en 19.50 pesos y se vendió en 20 pesos.